¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados, vuestro canal de Wargames, juegos de mesa, juegos de rol, narrativa, literatura, librojuegos y todo lo relacionado con este universo lúdico que tanto y tanto nos gusta. Hoy venimos a hablar de Dystopian Wars, este juego ambientado en el universo de Dystopian Ages, este vasto universo que, como sabéis, tiene diferentes juegos. Este objeto hoy, Dystopian Wars, escaramuzas navales, tiene World West X, el juego de escaramuzas de miniaturas y algunos otros juegos ambientados, como os digo, en este universo del que actualmente Guardia del Estadio es la editorial que publica esta última, nuestra tercera edición del juego que se está sufriendo actualizaciones a su vez y avanzando en la mecánica y así como la ambientación y que pertenece a esta compañía, al grupo de Wayland Games que muchos conoceréis. Pues bien, hoy venimos a hacer un nuevo unboxing, en este caso, de esta caja que veis aquí, The Legends of the Crown, que tenemos para esto, para la facción de The Crown, y que vais a ver que nos vienen unos buques y una barcaza, una especie de submarino que se ve aquí y este otro gran buque, además de unos scores, que son estas que veis aquí. La de arriba de todo, esta de aquí, es la Nautilus, que esta Nautilus se trata del prototipo de un sumergible, este Nautilus, que actualmente pertenece a una capitana, a una corsaria, que es Rani Nimue, que es una corsaria, pues con una tripulación, que parece que bastante curiosa, es como este concepto para los que os suene en el universo de 40.000, este rollo Rock Trader, para que seáis a la idea, y que viaja por todo el mundo en búsqueda de artefactos, en búsqueda de... es una corsaria, no tiene más historia, lo que pasa es que se dedica a viajar y conseguir artefactos. Pues bien, de vez en cuando pone su espada de alquiler a la corona, para cuando hace falta que entre este Nautilus a la guerra, a la gran batalla que nos ocupa en este juego. Luego tenemos el HMTS Tilok Gal, que es este enorme de aquí, que es un buque canadiense, ¿vale?, dentro de esta facción de la corona, dentro de Crown, es un... pues bueno, un buque de guerra muy famoso, ¿vale?, se hizo muy famoso porque combatió, ¿no?, contra Common Wealth en los fantasmas del solsticio de invierno de 1876, ¿no?, pues una guerra que fue bastante importante, ¿no?, dentro de la ambientación del juego, en la cual, pues se intentaba tomar el mar de Labrador en 1873. Y, pues bueno, es una, digamos, un símbolo, ¿no?, dentro de esta facción, que siempre que va, pues, de viaje, ¿no?, entre las Islas Británicas y Canadá, pues es vitoreado, ¿no?, cuando llega, ¿no?, porque es un barco, pues, con muy, muy, muy querido, ¿no?, pues historias, ¿no?, de... pues del juego, ¿no?, a nivel de ambientación para aquel que quiera conocer un poquito más de este Dystopian Wars. Y nada, como siempre, ahora lo que vamos a hacer es cambiar de plano y vamos a ver este Legends of the Crown, estas barcadas, luego ya os he dicho, ¿eh?, luego vienen estos scores aquí, ¿eh?, pero en cualquier caso, ahora lo veremos como siempre, después de este intro, ¿no?, después de la intro del opening del canal, veremos un primer plano y vamos comentando un poco cómo son estas miniaturas que, como sabéis, son en resina y tienen un nivel de detalle exquisito. Así que nada, no os vayáis, que volvemos muy pronto. Bueno, pues vamos con este Legends of the Crown, este, bueno, digamos mini Battlefield Shed para Glory, para Crown, porque no es un Battlefield Shed al uso, porque nos vienen dos buques, nos vienen, nada, cinco scores, pero, pero, ostras, están muy bien, son dos naves muy guapas, ¿vale? Como os digo, este Nautilus, pues esta capitana, ¿no?, esta Corsaria, y luego, pues este HMCCS, HMCCS, estilo guapas, que es una nave canadiense, ¿no?, que, bueno, lo ha pesado, ¿no?, y en su, en el pasado, ¿no?, en estas batallas, ¿no?, que os comentaba al inicio del vídeo. Y aquí, bueno, ya como lo había comentado en algún otro vídeo, hostia, me gusta porque vuelven a este estilo de caja, ¿no?, pues con el rollo de acero, ¿no?, este acero negro, los barcos con las, ¿no?, el óxido cayendo, ¿no?, de los remaches, de las uniones, ¿no?, y está muy, bueno, muy divertido, a mí me gusta que hayan vuelto otra vez a esto, porque me gustaban más así que en negro. Nuevamente, últimamente lo están haciendo, un esfuerzo comercial, en venir estos papelitos, ¿no?, pues tiene este Almoret Clash, que tiene también, pues, Histopian Wars, que es el juego que nos ocupa, en el caso de hoy, y, bueno, pues un poco con toda la información que vas a poder encontrar en su página web, ¿no?, los orbas, ¿no?, que son las órdenes de batalla, ¿no?, estos datasheets, bueno, wallpapers, un montón de cosas, ¿no?, un montón de información. Y ahora vamos a ver la nave, vamos a ver las naves, ¿eh?, disculpad, las naves, ¿eh?, vamos a ver la bolsita, qué bonita, qué bonita la bolsita, vamos a ver qué tal está, porque yo creo que viene bastante, bastante cargadita la bolsa en comparación con otra, y es que, guau, 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 qué bonitos, qué bonitos, ¿eh?, vamos a ver, vamos a ver, viene todo en resina, ¿eh?, que no me equivoqué, ¿eh?, si es así, viene los cinco scores, ¿vale?, que estoy sacando de plano, vamos a mirar la pantalla ahora, ahí, ¿vale?, viene, pues, este buque, que os comentaba, ¿no?, este buque canadiense, diferentes piezas, que esto es para el buque este canadiense, precisamente, que esto va a algo que así, ¿vale?, y le da, pues, ese toque, pero bueno, y, pero, aquí está la pieza, ¿no?, la joya de la corona, este Nautilus, ¿eh?, tan, tan chulo, es el Nautilus de la Corsaria, que, cuando le pica, pues, está buscando artefactos, y cuando la corona pone pasta, pues, se une a ellos para luchar en esta guerra, que nos encontramos inmersos, ¿no?, en este siglo XIX distópico, ¿vale?, opciones de disparo, que supongo, no sé si son las opciones, son fijas, ¿vale?, no lo he mirado hoy, a ver si las opciones son fijas, creo que son fijas porque aparecen aquí cuatro, estas cuatro, precisamente, que son las cuatro posiciones que tenemos aquí, no sé si, porque aquí ya vienen, estos son escudos, y los escudos son los que son, imagino que al tratarse de una, de un tipo de nave, ¿no?, en plan de renombre, creo que a lo mejor no tiene opciones de montaje, y son, pues, lo que vemos aquí, que, vamos, que ya no es que me lo imagines, que deduzco que va a ser de esta manera, ¿no?, está bien, tampoco al final, estamos hablando de una cosa, esto, no sé si lo habéis visto, pero son las diferentes piezas de este Nautilus, ¿vale?, esto va aquí, hostia, la verdad es que esta nave es muy, 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 muy guapa, ¿vale?, y la crestita esta que iría aquí, que le esté un rollito de crestita, y hostia, es muy guapa esta nave, me encanta, es pequeñita, no es muy grande, pero da la sensación de ser muy peligrosa, son de esas naves, ¿no?, en plan la perla negra, ¿no?, y aquí, pues, ya veis, qué nivel de detalle, si no nos quiere enfocar, pero, ya veis, ahora, pues, este nivel de detalle que tiene esta nave, ¿no?, que ya os digo que es realmente muy, muy, muy chula, y nada, esto es lo que nos viene, que pienso que está muy bien, las escorts, estas también son muy, muy chulas, muy pequeñitas, no creo, no, no recuerdo, ahora si habían, he visto naves tan, bueno, scores, ¿no?, anteriores, tiene que ser de las más pequeñitas del juego, ¿eh?, y están muy, muy bien también, ¿eh?, y pues, bueno, pues cinco, cinco scores, tú, para ir por ahí sumando y restando, ¿eh?, pues, ya sabéis, y molestando un poquito al rival, pero, pero ni tan mal, ¿no?, yo pienso que es una cosa que, que bueno, que para una cajita en la que nos vienen dos pedazos de naves, ¿no?, comparada, por ejemplo, con el Prometeo de Markov, que nos viene solo una, aquí, pues, nos vienen dos, nos vienen los cinco scores, esta sale muy bien, esta caja, pienso yo, ¿eh?, no, y a nivel de precio tampoco se va mucho, ¿no?, así que, hostia, pues, ni tan mal, ¿no?, así que nada, hasta aquí hemos llegado con este Legend of the Crown, esta caja, ¿eh?, que los jugadores de Glory, los jugadores de Crown, vais a querer tener, muy probablemente, así que nada, hasta aquí hemos llegado con el vídeo, recordad que si os gustan, es la primera vez que llegáis al canal y no nos conocíais, suscribíos porque nos ayuda mucho, y nada, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.